¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Mitu fio nse machita ya weku Mwe wani kanawesa Kantashe yesamuhibaku Mitu fio nse machita ya weku Mwe wani kanawesa Kantashe yesamuhibaku Moku amyshe Si opa pamwero wani Wani kipalo panchene apalitipo ¡Suscríbete al canal!